Ay amor, ay amor, ay amor Si, claro que soy llorando Y esa casa será más cierta que ya saco de esa vida Aplaudir que te vas, tú siendo mi vida Aplaudir que me vayas, por diéndome, dime a Dios que te bendiga Ay no, no podré perdonarte A pesar de que te llamo con toda mi alma a morir y estudiarte Hoy te ríes de mí, no te reina de ganar Pero vas a poder, vas a buscar, te vieron que te cuida de ganar Aplaudir que te estrenó, te lo juro, y las ha pedido, me lo río Que te llorarás cuando no son a los labios, y ganarás que me traguen los sueños Hoy te vas a poder ir a llorar, vas a venir, va a venir a llorar Te va a venir a hacer lo mejor, yo sigo, que te miro, que te muero enemigo Y lo que quieres es una banda que ha besado, me te vale Y lo que quieres es una banda que es una banda que me traguen los sueños Que me vengan Ay no No podré perdonarte Hazte suerte de amor Y ahora podré asumirte Hoy te vienes en mi Por ti duele dejarte Pero vas a beber Para estar a dormir Que voy a abencarme Que se lo hace que se lo juro Venganza a pedirme en el domino duro Que me dinerá tu gusto de estar yo Que me ganarás en mi vida Que me dinerá tu gusto de estar yo Y ahora podré perdonarte Que me dinerá tu gusto de estar yo Que me dinerá tu gusto de estar yo Que te vienes en mi vida Y lo que quieres La banda de mi santo me te vayas La llora de otra parte ¡Atríble! 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 sin ninguna hora Tengo un teño sentir y todo lo sé que me di y llora, llora sin ninguna hora Ahora me dio la tinta donde se canto de tu tira 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 donde se canto Sube, sube, sube llora, llora sin ninguna hora llora, llora llora, llora sin ninguna hora Ya la la la... Ya la la la... pasas en la cera cuando te lo juro tan довольно obvia que me vende a las que no me sirve a los traños que me mCamarse a los poderes de un이어 de mi a visitación a mi necesidad, la zona de mí Y de marzo, yo me lo vivo Y lo que te merezco La mano no ha empezado de quemarte Me ha llorado de otra parte Me ha llorado de otra parte Me ha llorado de otra parte